Este cuento es una vieja historia de origen islandés que forma parte de la mítica colección de cuentos maravillosos protagonizado solamente por mujeres que recopiló y que adaptó la escritora inglesa Angela Carter. Dice así esta historia, es una faula. Una vez hubo dos mujeres casadas que se trenzaron en una disputa para ver cuál de las dos tenía un marido más imbécil. Como no llegaban a ponerse de acuerdo al final decidieron que los pondrían a prueba para ver si realmente eran tan imbéciles como parecía. Una de las mujeres usó la siguiente maniobra para demostrarlo. Cuando el marido llegó a su casa después del trabajo ella agarró su rueca y se puso a hilar pacientemente una lana de oveja completamente imaginaria. Como no tenía nada entre las manos el marido le preguntó si estaba tan loca como para pasarse tanto tiempo haciendo algo que no tenía sentido. Ella sonrió y le dijo que era bastante normal que él no viera nada porque estaba usando un tipo de lana tan fina que no era perceptible para el ojo humano. Con esa lana tan genial y delicada le iba a hacer unas prendas nuevas maravillosas. El marido se quedó feliz con la explicación porque le pareció una explicación muy buena y se maravilló de haber podido dar con una esposa tan estupenda. Además sentía muchísima alegría cada vez que pensaba lo bien que le iba a quedar a él una prenda tan delicada. Cuando la mujer hiló suficiente lana, según le dijo, para hacerle la ropa, desplegó el telar y empezó a tejer. Su marido iba a verla de vez en cuando y seguía maravillándose de la depurada técnica de su esposa. A ella le divertía mucho toda la situación y se esmeró en llevar a cabo a la perfección el plan que había preparado. Sacó el tejido del telar cuando terminó, lo lavó y lo preparó antes de sentarse a coser la ropa. Cuando terminó todo el proceso, llamó a su marido para que fuera a probarse la ropa nueva, pero no se animó a dejarlo solo mientras se la ponía y se quedó a ayudarlo. De esta manera le hizo creer que lo estaba envolviendo en una ropa finísima aunque en realidad el pobre hombre seguía desnudo. Pero él no se daba cuenta de nada, estaba convencido de que era toda una equivocación suya y de que su esposa le había confeccionado en efecto una ropa magnífica y de tan contento que estaba se puso a dar saltos de alegría. Pasemos a la otra mujer. Cuando su esposo llegó a la casa, después de trabajar, ella le preguntó por qué estaba tan pálido. El hombre la miró intrigado y le dijo ¿por qué me preguntas eso? Y ella lo convenció de que estaba muy enfermo y le dijo que mejor se fuera a la cama. Él se lo creyó y se acostó. Cuando pasó un cierto tiempo, la esposa le dijo que iba a avisar a la funeraria. Él le preguntó por qué y le regó que por favor no lo hiciera. Pero ella respondió ¿por qué te estás comportando así como un imbécil? ¿No ves que estás muerto? ¿Que te moriste esta mañana? Voy a ir ya mismo a la funeraria a comprarte un ataúd. Y entonces el pobre hombre, creciendo que era verdad, se quedó ahí quieto esperando hasta que su esposa volvió y lo metieron en un ataúd. Lo velaron. Después la mujer contrató a seis hombres para que cargaran el féretro hasta el cementerio y les pidió a otros dos hombres que siguieran a su marido hasta la tumba. Antes pidió que abrieran una ventanita en un extremo del ataúd para que su marido pudiera ver a todo el mundo. Cuando terminó el velorio y llegó la hora de llevarse el ataúd al cementerio, llegó el otro hombre desnudo pensando que todo el mundo se quedaría pasmado cuando viera la ropa nueva e increíble que tenía puesta. Aunque los que cargaban seriamente el ataúd estaban compenetrados en la ceremonia, no pudieron contenerse y empezaron a reír a carcajadas apenas vieron al imbécil desnudo y cuando el supuesto cadáver también consiguió verlo a través de la ventanita, gritó todo lo fuerte que pudo. ¡Qué hombre estúpido! Yo también me moriría de risa si no estuviera muerto. El entierro se suspendió ahí mismo y dejaron que el muerto saliera del ataúd. Las dos esposas se dieron la mano y cerraron la competencia en un clarísimo empate.